Connor- Nueve o diez años como que nos empezó a entrar la intriga. ¿Mi abuelita de qué habrá fallecido? Si no es la mamá con la que está mi abuelito, pues quién era? Yo me acuerdo que sí estábamos cenando y Denise fue la que dijo así como que, a ver, yo quiero saber cómo se murió su mamá, ¿por qué todos nos dicen cosas diferentes? Tío Felipe se paró y dijo, ¿qué esas cosas se ven de que hay en el pasado? Con la muerte de Susy, yo fui la única testigo presencial. Es inevitable el recordar a mi hermana y no recordar lo trágico. Que fue su muerte. Cuando tuvimos el problema de cagarnos sin mamá, nos venimos de México, mi padre nos sentó a todos los hermanos a la orilla de la playa y ya nos dijo que ya no íbamos a volver a ver a nuestra mamá, que había tenido un accidente. Nosotros hermanos nunca platicábamos de cosas así, de la vida o cómo decirte, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que yo no sabía que mi mamá había fallecido y no se hablaba, nunca se habló nada. Pues siento mucha ausencia, siento un hueco. Siempre hay esa pregunta de por qué la soledad, ¿verdad? Por muy terrible, muy fuerte que sea una verdad, es mucho mejor, mucho más sana que la más dulce y tierna de las mentiras.